Muy buenos días queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Compartimos una nueva lección, una nueva enseñanza de la Escuela Dominical. Hoy día ya 17 de octubre del año 2021. En esta hora vamos a compartir el libro, continuamos con Primera de Tesalonicenses. Vamos en el versículo 5 tenemos para lectura el día de hoy, del versículo 12 al 15. Tenemos una linda clase el día de hoy que queremos exponer y para que todos juntos podamos estudiarla y podamos comprenderla y atesorarla en nuestra vida. Doy lectura a continuación, dice así en el nombre del Señor Jesús. Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Dios amonesta y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno apague a otro mal por mal, antes de seguir siempre lo bueno. Unos para con otros y con todos. Amén. Dios bendiga la lectura que hemos tenido en esta hora. Un hermoso, uno de los hermosos versículos que tenemos que parten. Hablando de, reconocéis el trabajo entre nosotros, de los que os presiden, de los que están como líderes delante nuestro. En primer lugar, nosotros en todo ámbito de la vida, siempre es bueno reconocer algo bueno que sea. O algo positivo que se entregue, o algo agradable que se dé. Como ejemplo, estamos, no es que estemos acostumbrados, pero debiese ser una costumbre de todos nosotros enseñar a nuestros niños. Entonces, que al momento de que alguien le haga un favor, le dé algo, ¿qué debe responder? Gracias, o muchas gracias. Es como reconociendo eso algo, eso bueno que está haciendo el otro por nosotros. O cuando nos va bien en el trabajo. Cuando hacemos las cosas bien, cuando destacamos, donde quiera que estemos. Esperamos que de una u otra manera la otra persona agradezca lo que estamos haciendo. Y el último ejemplo es una pareja, un matrimonio. Cuando uno le entrega amor, le entrega un regalo, le entrega cariño a la otra persona, ya sea el hombre o la mujer. Debe saber un agradecimiento, ¿cierto? De la parte del que recibe. Y decir gracias, reconocer el sacrificio, reconocer el buen acto, el amor que se entregó en ese momento. Y así es también, como nos dice la palabra del Señor, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Habla de dos cosas importantes, presiden en el Señor. Es decir, puede ser un pastor, puede ser un obispo, pero también puede ser un encargado. En el caso nuestro, encargado de locales, encargado de coro, de jóvenes, de dorcas. En el caso, encargado de niños, profesor en este caso, o muchos otros, muchos otros cargos que pueden haber. Y es importante reconocer las buenas labores que hacen. Bueno, porque hay un esfuerzo detrás, porque hay un sacrificio, porque hay un trabajo que se realiza para que esto pueda funcionar y pueda salir bien, acorde como debe ser para nuestro Dios, con excelencia. Y también dice os amonesta. Alguien nos puede llamar la atención, un profesor puede llamar la atención a su alumno y nos lo llama la atención simplemente porque es malo, sino porque quiere que aprenda, quiere que se desarrolle, quiere que crezca, quiere que pueda ser un buen elemento en lo que hace. Y es necesario poder reconocernos entre nosotros, poder reconocer las buenas actitudes, poder reconocer las cualidades buenas de una persona, poder reconocer lo positivo de alguien y amonestar también cuando sea necesario y sea nuestro lugar. Por supuesto, no vamos a estar retando a todo el mundo por retar, sino que siempre y cuando sea necesario y esté acorde a lo que estamos haciendo. Dice otras cositas importantes también, es que esto habla entre hermanos, entre amigos, entre la comunión que debe haber en una iglesia. Dice también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos. Entendemos por la palabra ocioso el que no está haciendo nada, el que está débil, a lo mejor el que está sin ánimo, sin fuerzas. Y amonestar tiene relación con lo que viene después y se calentéis a los de poco ánimo, que sostengáis los débiles, que sean pacientes para con todos. El ocioso no está haciendo nada, pero no está haciendo nada simplemente porque es malo, porque no quiere, sino que porque está débil, porque está falto de fe, porque está sin fuerza, sin ánimo. Y dice que nosotros debemos levantarnos entre nosotros mismos. Muchas veces somos buenos para criticar, somos buenos para apuntar con el dedo y decir, este hermano hizo esto y esto otro. Pero pocas veces tratamos de levantar las manos del hermano, pocas veces tratamos de decirle, vamos arriba, yo estoy contigo, ánimo, sigamos adelante nomás. Sino que a veces se hace más fácil decir, sí, pero es que el hermano se lo buscó o el hermano está pagando sus culpas. Por decirlo de alguna manera. Y Dios quiere que sea diferente esto, que levantemos los débiles a los que están sin fuerza, sin ánimo. Dice para que, y si hay pacientes con todo, dice su palabra también. O sea, nos está llamando a tener paciencia, a tener amor, a tener bondad con cada uno de nosotros como hermanos en Cristo, para que nos fortalezcamos, para que nos demos fuerza y ánimo. Y sigue, y sigue, y sigue lo que estamos hablando. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos con otros y para con todos. La palabra del Señor hoy día está hablando de una iglesia que está en unidad. O una iglesia que está en un solo espíritu, una iglesia que está buscando más del Señor. Y eso hace que hayan ciertas características, ciertas cualidades que esa iglesia debe tener. Los que están fuertes deben levantar a los débiles. Los que están pasando un buen momento espiritual deben fortalecer el que está pasando un mal momento. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y debemos reconocer a los que nos presiden. Debemos amar a quienes son líderes nuestros. Debemos honrar a quienes son nuestros líderes. Y darle fuerza, darle ánimo para que sigamos juntos creciendo en esta obra. En este caso era la iglesia de Tesalónica. Pero en este caso es la iglesia nuestra. Usted y yo hacemos la iglesia de Cristo. Usted y yo conformamos un templo del Señor. Y eso significa que debemos fortalecernos entre nosotros. Animarnos entre nosotros. Darnos las buenas nuevas de la palabra de salvación día a día. Para que juntos podamos cumplir el gran propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Que Dios nos bendiga en esta obra. Que Dios nos guarde y que esta enseñanza sea de bendición y maravillosa para cada uno de nosotros. El silencio, tu gran rugido, quebró el poder de la muerte en ti. El silencio, tu gran rugido, quebró el poder de la muerte en ti.